...de familias, también, y tal, podría ser que, y a continuación tomamos un cava, podría ser, mirad, podría ser que el clarito que te dice lo trajeras y nos hacemos una foto igual? Oye, ¿podría decir algo? Naturalmente no, claro. No nos vas a cantar algo, es capaz de cantar algo. Sabéis que Santiago Romero, que es Amancio Prada, nada menos, poeta gallego del siglo III, nada menos. La película, yo he visto la película por primera vez, oí, no me ha emocionado, conmociona la película, conmociona. Creo que es una obra de arte que se anticipa, que como toda obra de arte tiene cierta indefinición entre película consabida y documental, hay un respeto tan grande por esos tres personajes, ninguna mirada, ninguna sonrisa de ironía, mucho menos de burla, y, de mismo modo que, como decías, en Libre te quiero, lo que ocurre en Madrid le sirve a él para hacer una reflexión sobre eso y quedarse con la esencia, lo importante al final no son los verdugos. Los verdugos me parece que es una disculpa para hacer un discurso sobre la vida y sobre la muerte. Y hay varias películas dentro de la película, porque en la escena que va comentando el psiquiatra y que va como anticipando, narrando esa película dentro de la película, ya solamente por ese trozo, que es de los más emocionantes, porque realmente crea un suspense enorme, y como documental además de una realidad social y de unos personajes que al final de cuentas, yo me acordaba que Juan Gilasbert comentaba que en aquel congreso de escritores en Valencia, en el 36 o 37, Luis Aragón le comentó que guapos son los españoles. Es que es una belleza muy grande la de esta gente, y no es una belleza tanto por los rasgos físicos, sino por la verdad que tienen dentro. ¿Cómo dices? ¡Qué actorazos! Al final piensas que son unos grandes actores. Bien, yo no entiendo mucho de cine, pero es que es tanto la emoción que uno ha sentido viendo esto, y luego esas escenas finales, después de ir viendo uno a uno los diferentes casos particulares, locales, tan detallistas, de los crímenes, de los criminales, de las situaciones, en esa realidad social de España, que tan pronto hemos olvidado, pero que todo eso sigue formando parte de nuestra forma de pensar y de sentir, porque es lo que hemos mamado, visto y vivido a través de nuestros padres y de nuestros abuelos. Hay esa escena, que no sé de dónde es, de tantas bayonetas, con unos gestos de entregarse a la batalla, a la muerte, a lo que haga falta, que dices, pero ¿dónde están los verdugos? No son tres verdugos, hay miles y miles de verdugos, y los verdugos no son tampoco los culpables. Es decir, hay una mirada muy inteligente, muy inteligente, y muy reflexiva, y muy humana, muy misericordiosa, en el fondo, sobre todo lo que ahí se ve. Y para terminar, esta canción, Basilio, esta película, me hizo acordarme de esa canción que hizo Chicho Sánchez Ferrosio, en el año 73, a propósito de la escena última que aparece, de Salvador Antic, que es un alegato contra la pena de muerte. Y quiero cantaros esa canción de Chicho, porque es que me acordé de ella al acabar la película. Dice... Dice... Y que tomamos nota... No, 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 no. Bueno, no hay que tomar nota de la... Bueno, no hay que tomar nota de la... En esta mesa, en próxima está el maestro, de niño. Ahí va. No, no, esto es otra cosa. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matadme en un sitio claro, de las montañas de gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos, que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho, que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad. Muchísimas gracias a todos. Vamos a tomar entonces un cava que nos tenemos que decir. ¿No se puede preguntar algo? Es que señor, es que es muy tardía. No sé. No, si ya se va la gente, que voy a preguntar.